Y mediante una denuncia anónima también se logró el arresto de dos hombres que vendían droga en calles de la colonia Los Nogales. Fue mediante una llamada al número de denuncia anónima que se alertó a los elementos policíacos de la presencia de dos hombres que se encontraban vendiendo cristal en el cruce de las calles Sebastián Bach y Weber. A ese lugar llegaron los elementos policíacos y ya con las características proporcionadas por quien realizó la llamada, los elementos policíacos localizaron a los dos hombres identificados ahora como Víctor GB de 26 años y de José Adán GG de 20. Al revisarlos les localizaron a cada uno un paquete con cristal con un peso de 760 gramos, lo que en la calle equivale a un valor aproximado a los 200 mil pesos. Ambos fueron detenidos y consignados a las autoridades correspondientes para que respondan por esa droga que tenían en su poder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!